Queridos hijos, con gran alegría hoy os traigo a mi Hijo Jesús para que Él os dé su paz. Abrid vuestras corazones, hijos míos, y está alegres para que podáis recibirla. El cielo está con vosotros y lucha por la paz en vuestros corazones, en las familias y en el mundo, y vosotros, hijos míos, ayuda con vuestras oraciones para que así sea. Os bendigo con mi Hijo Jesús y os invico a no perder la esperanza y a que vuestra mirada y corazón estén siempre dirigidos hacia el cielo y la eternidad. De esa manera estaréis abiertos a Dios y a sus planes. Gracias por haber respondido a mi llamada.